Llega el gran remate de carnaval de la camada, la usa Santa María, a Cuitlapilco, Tlaxcala, explanada de la iglesia, este domingo 7 de abril, llegan los primos MX. Sí, los primos MX. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Sí, los primos MX. Salve todo esto fácil, pero hoy mi corazón me necesita tanto, tanto, moriría si le faltas tú. Y el grupo del momento, Grupo Jalado. Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Sí, Grupo Jalado. Este domingo 7 de abril, llega el gran remate de carnaval de la camada, la usa Santa María, a Cuitlapilco, Tlaxcala, explanada de la iglesia, los primos MX, y el grupo Jalado, no te lo puedes perder, evento completamente gratis. Te invita la familia Sánchez Carrillo y la camada la usa. Un evento más de MB Producciones, la empresa que marca la diferencia. Síguenos por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como MB Producciones.